Hola todos los clientes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Conquest Agua aún mejor Vamos a ver Parece que va el rendimiento mucho mejor de lo normal Vamos a ver si parece que se mueve mejor de lo normal Lo cual me encanta Voy a buscar Pokémon A ver, busca Pokémon Se va a quedar en entrenar Aquí no tengo a nadie lo cual es preocupante Este de aquí es el bicho Vamos a hacer No Voy a parar aquí Voy a poner los tipos Ahí Perfecto No Esto No, esto Vamos a ajustarlo Vamos a ajustarlo Perfecto Ahí Vale Perfecto En principio ya está ajustadísimo Vale Vamos a ver si mientras se pone Así Donde estamos haciendo cosas es en esta pantalla Vale, a ver A ver A ver A ver si va El Twitch Háblete en ti confío No El poder de Thandercals No No sé de dónde me ha salido eso Pero me ha salido de alma Aunque no he gritado Me ha salido de alma Vale Ajusto 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 Perfecto Pues nada Continuamos A ver Que teníamos que hacer Tengo gente aquí No Tengo gente aquí de tipo planta Ah Me va a sacar La chuleta Escribitorio Ahí va Tabla de tipos Veamos Esto lo voy a tomar con Shaken Escribitorio Los controles por aquí Por si acaso Veamos Veamos Pongo otro Pequeñazo Pequeñazo Un poquito Pequeñazo Para poder ver bien Escribitorio Magnífico Ahí Y así yo lo veo también Muy bien Vamos a ver Tengo que luchar contra tipo bicho Que 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 Es débil contra viento Hayamos conseguido un tío de viento con viento ¿no? Aquí Ahí Exactamente No puede marchar No puede marchar Vale Tengo gente aquí No Vale pues Podemos hacer cositas aquí un tío con un tuad para una parte principal Un tío con un cedic que tenemos a un tío con maíz y cáncer, pues no. Vamos Charmander. Hola Pantru, que tal? Veamos. Menos mal que tenemos al Magikarp, eh? Si no, no se que haríamos. A ver, wait. Ah, Pepe. Pepe contra Pepe, que podrá salir. Ahí. Esperote. Ahí, perfecto. Esperote también. Hmm. How about this? Take this. With no use. How about this? Perfecto. A ver, antes de nada. Por favor. Vale. Vamos a ver. Oh. Dios. No puedo hacer Link. Pues espérate ahí. Vale. No puedo atacarte. No puedo atacarte. Debería haberlo avanzado un poco, porque este ataca a uno de distancia. No puedo atacar. Pero bueno. Pero bueno. Mmm. Vale. Tenemos que conseguir al Cubate este, que es veneno y violador, precisamente lo que decía. Hmm. No podemos conseguirlo con este Con este sí Y con este también Creo que de pobre Bueno, da igual Ya hemos empezado con este, no vamos a parar ahora Esto va a ser complejo Si hago así Le quito el límite Sí, vale Cuando llegue el momento Le quitaré el límite para que vaya más despacio ¿Este es el mío? Sí, este es el mío Aquí Perfecto Mal ¿Por qué es mal? ¿Qué hago en el red de fuego? ¿De qué trata el juego? Pues un poco de lo que ve Tenemos que Somos un general De uno de los 16 reinos de su puta madre Y Me la ponen aquí Solo con que sí Y ya está Y Tenemos que conquistar todos los territorios Básicamente Y se hace así Y si te gusta bien Y si no te jode Está rodeado Vamos a quitar Y ahora mismo Estoy intentando capturar Un Pokémon salvaje Porque este tío Tiene Como puedes ver A un Magical Y el Zubat Es de tipo volador Para quitarle Es el oro Correcto Y para invocar Perfecto Bien Bien Perfecto Nos vamos a quedar con tu Amigo mío Seguramente Podemos evolucionarlos De alguna forma En este juego Que no va de la misma manera Que el resto Lo que dice este tío No importa Importante Tener ese Es un Sí Una poción Sí Podemos reclutarlo No me interesa En la bandínima Pero podemos reclutarlo No 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 quiero a este Quiero compararlo Con los míos No puedo compararlo Con los míos Continúa Bueno no Mira Lo voy a coger Sí Básicamente Para conseguir al guerrero Debería enviarlo A ¿Puedo hacer aquí algo? No Ah por cierto Parece ser que tienen Tan poca stamina Que solo pueden Hacer lo que sea Una vez al mes Comprar Luchar Lo que sea Pero una vez al mes Y ya Bien Bien ¿Me voy a enviar? No 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 A ver Sí ¿Cómo se hacía esto? A ver Esto No 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 ¿Yriega? ¿Yriega? ¿Yriega es? ¿Qué botones? ¿Talidad? No ¿Cuál es? ¿Dónde está? No ¿Cómo es esto? ¿Macho? Aquí Este pues Aquí Perfecto Equipado este Hola Señora Scarnio Guapo tú ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Marcha Quiero enviar A este Dos de tipo agua Son buenos Contra Contra bicho No No parece Hola Scorpion Demon No sé cuántos Un Kiara Macho Los que quiero Los que quiero reemplazar Quiero reemplazar A este que es un mierda Lo que tiene Melee Pero este también lo tiene Y este hace más daño Así que Confirma Cambio Ah guay Puede ser indirigible Muy bien Están en la época de Nobunaga Por cierto ¿Cómo va todo? Bien Y vosotros ¿Cómo va todo? A ver Estos eran de tipo lucha Tengo alguno que acepte a los de tipo lucha Son efectivos Rocas Siniestro Acero Hielo Y Desculpa Y normal Ay tengo Normal Normal Vale Pues 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 Vamos a ver Hay aquí algún bicho Que me viene Oiga bien Tengo aquí Dos bidoces Uff Vamos aquí Vamos a ver Si podemos Capturar Con este tipo Al Mufi O Bien O O O Al ¿Cuál es este? Un ataque Normal Golpes Furia Doble Bofetón Info Mire Comenta la energía De los Mood Maitre Vale Espérate 2-2-5-time 2-2-5-time ¿Cuánto daño Hace ¿Cuánto daño hace? Tiene Mismo rango Este es mejor No, este tiene más Más ataque y más velocidad Pero menos vida El Pokémon El Pokémon es capaz De recoger más Vamos a por El Pokémon este No Vamos a por Esto primero Bien Y esto Vale Vamos a bajar El Pokémon Esquí Vale Venga Venga Vale Ya está casi De mitad Bueno Me voy Que tengo cosas Que hacer Nos vemos Ah vale Pues adiós Adiós No lo quiero con este Lo quiero con el otro Que soy un poco tonto Muy muy tonto Con este Quiero el volador Vale Espérate Si hago así Y le fighteo Vale Este queda más débil Vamos con este Y se marchó Y él no sé qué Le llamó Libertad Mmm Pero que se supone que Hace la maldita Energía Au No he dado Ningún objeto Me parece Y a su barco Le llamó Libertad Exactamente Puff Mmm Aquí No puedo usar objetos A menos que lo lleve Equipado el Pokémon Así que está jodido Muy jodido Venga Todo por intentar esclavizar Bien 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 Se queda aquí Ning Con este Con este Con este Vale Se queda así Vamos Cuidado Vamos Eso es Bien Tú Corre como un cerdo Espérate un segundo ¿Cuál es la habilidad que tiene? Da igual ¿Puedo hacer que esté En el aire? Sí Aquí no me vas a llegar Amiguito Bueno Difícil que me llegue Vale Aquí no se puede escapar Quédate aquí Quédate aquí Amiguito Quédate aquí Vamos a ver Con calma Vamos Bien Llegamos al máximo Capturado You are coming with me Tú estás Tú vas a venir Conmigo Es más El Meowth Como si lo estuviera Diciendo él ¿No? Y así Se le lavó El cerebro Al El Meowth Dios A ver Agua Es débil Contra ninguno De los dos Podría perfectamente ir Dicho Es un afectivo Contra lento Podría simplemente Usar a este Y a tomar por saco ¿Sabes? No sé No sé Starly Está murido Exactamente No No estés hecha mierda Parece ser que cada personaje puede solo Capturar un Pokémon a la vez ¡Hombre! ¡Victoria! Vale Vamos a equipar Aquí A este con poción Vale Pues nada Pues entonces El Whopper no está nada mal ¿Y qué se ha avisado de la raíz? No No por fin avisó así es verdad por fin aviso finalmente vale a ver a ver lucha que se me olvida solo te voy a contar bien siempre que un pequeño escribiendo a ti pues nada entonces no importa bien bien vamos a cambiar porque dicho es efectivo con vale pues plan como planta y tal pues vamos a hacer march vamos a mover esto me encantaría que se quedase probado para acá y los voy a mover aquí perfecto y me encantaría mover estos dos fallos pero bueno ahí tendría que mover hacia aquí puedo dejar a dar un marca puedo dejar a uno de los efectos puedo dejar a uno de los efectos y puedo hacer que este que este que este y este no se se muevan hacia aquí vale se supone que es de estrategia pero bueno yo no se si de verdad es de estrategia en fin quiero entrenar quiero entrenar desarrollar voy a poner ahí el disc Pokémon y el Spending Rock entrenar vale Aurora se encarga de desarrollar perfecto aquí hemos dicho que hay alguno no si vale todo así a ti te voy a decir que busca en los periferios entrenar aquí tenemos a este bueno pues vamos a pasar el mes no me estoy quejando al menos no mucho pero el hecho de que no hagan nada me indica que no van a hacer nada vale aquí ya no hay nadie así que voy a enviar a este por ejemplo ahí y te voy a delegar eeeh desarrollar perfecto vale vale en teoría con esto los de tipo bicho que tengo un 2 de volador vamos a ver si aquí aparecen más de volador vale tenemos eléctrico eléctrico la verdad es que quiero a todos déjame un segundo la torre esta que es invoca Pokémon usando una misteriosa energía eléctrica bola me quedo con esto vale 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 vamos a luchar vamos eso soy yo por cierto vale vamos a luchar ese soy yo por cierto mmm te voy a mostrar lo que he hecho vale eléctrico es efectivo contra viento y agua bueno y débil contra coca bueno tenemos aquí uy bueno podría haber atacado nuestra esponja y una esponja ahí wait y ay no lo tengo pues entonces vamos a ver si mi au cabe no no llega bueno tú te quedas aquí nuestra esponja de golpes y tú aquí te he puesto lo del fanbeskips fight o no wait hombre si te persianas viendo Benvenuti vale vale que tiene este bola voltio javartis vale me gustaría quedarme al pichu me gusta me gusta en cien impactó bueno el pichu tiene moon maker también me quiero quedar al otro quiero ver esto con vamos a ver qué narices es esto perfecto no debería haberlo extraído vale vamos a ver tú me vas a explicar aumenta el ataque cuando varios pokémon tipo elécticos están juntos este es el de secuencia la precisión del pokémon se potencia yo quiero a los dos además de tipo planta no bicho de tipo bicho también ¿puedo hacer un link? no yo no puedo hacer un link faito a tu puta casa hijo de junta perfecto muy bien bien guay guay ve aquí aquí guay 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 veamos hmm ahora han morido perfecto magnífico 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 solo tengo que arrinconarlos ah claro es que los quiero pero claro no los quiero con este personaje en concreto bueno voy a encontrar más pero hay demás oh maña wait podría hacer un link con esto no voy a reventar cuidado con un buffetón de mejor es generalmente de repente que se quede que se quede vale vale vamos a intentarlo con esta y así por lo menos tenemos un pokémon de porque es un personaje principal tanto si puede no puede ah porque ya está herido a lo mejor si ya está herido no se puede bueno pues ya lo sé para el futuro ahora ha muerto ha muerto a tu puta gas toma ya bien oh los voy a reclutar a los dos y me los envío al medio si no puedo confirma bien perfecto voy a enviar uno aquí a este mismo a ver eléctrico es bueno contra contra viento vale vale aquí hay alguno de tipo planta claro hago uno entonces no me hace la pena de tipo fuego vale no hay ninguno más de tipo volador necesito tipo volador y lo necesito ya vale tenemos un raíz psíquico otra vez perfecto no voy a meter a unos que se van a morir igualmente o sea que vamos bien el campo se mantiene bueno psíquico es efectivo contra lucha y veneno no afecta a cero y psíquico y es débil contra picho siniestro fantasma vale sí debería haber puesto bueno vamos a dejarlo por aquí aquí y y y porque empieza ahí no me empieza bien ahora si me puedo hacer amigo de estos Aunque sea con Con los otros Es tipo bicho Oh, solo puedo hacerte En transportación Hostia, crítico No me digas que solo puede En transportación A ver Instinto Los Pokémon utilizan la intuición Para aludir con rapidez movimientos de enemigo Ese solo es confusión Bueno Quiero que lo use en mí Son dos espacios Quiero probar a que lo use en mí Bueno Tú estás muerto Sin duda alguna Pero bueno Debería haber usado al eléctrico Muy listo Ahora Voy a dar sin creer al mío Sí, efectivamente Voy a hacer link ahora Sí Si no lo es diario Puedes hacer link Este tiene lo con Fougei No sé qué A ver Este parece Mucho más fuerte Este parece Este parece Menor defensa Un poquito menos ataque Menos vida No, este es mejor en todo Este es mejor en todo Este es mejor en todo Es de 58 Pyton Bien Perfecto Confusión a este Cuesta la agua No Vale Este está murido La acción está mal. ¡Auch! No muere. Interferencia. Vale, antes de eso, vamos a meter esto de aquí. Esto de aquí. Y muérete. Perfecto. Súper efectivo, pero aún así. Va a hacer link con... eso, correcto. Ahora puedo con este también. ¡Hala, muérete! ¡Murido quedas! Perfecto. Adiós, Ralts. ¡Celebrate! ¡Paito! ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Prefestísimo! El... El... Lo que tuviera. Joder. Con las... Con los paquetes. Vale, vamos a hacer... ¡Poción! Toma esta, texas. ¡Waytea! Vale. Vamos a hacer... Vamos a quitar el flamestite, corre, ve lento, lento, vamos, entero, no, solo un poquito, por favor, no me lo mates, que estoy intentando hacerme amigo tuyo, gracias. ¿Por qué no lo has hecho antes, hija puta? Vamos a ver, link, no puedo porque ya se empezó con otro, fighter, el rival está frito. Pues nada, pues bueno, pues me mato. A ver, un momento. Vale, estás atrapado y no puedes atacar. Mira que cara de felicidad, mientras le abofetea el Capu. No, espérate. Vamos a ver si este le mete el golpe de la cinta. Lo dudo, pero pues será. ¡Vitoria! Ah, ha adquirido un nuevo movimiento, estrangea en él. Y los voy a reclutar a los dos pospos. Confirmar. A ver, al primero lo voy a enviar a la frontera con... No sé si aquí o aquí. Creo que aquí lo voy a ver. Y este es el de Pokémon de tipo Aho. Lo enviaré aquí. Bien. ¿Alguno más de tipo normal que pueda ir en contra del bicho? O de tipo viento, vamos a ver. No. Sí, intenta. 370 de oro. Vale. Bueno, solo puede existir el modo. Que tiene un montón de vida, me parece. Que ese tío, ¿eh? Conigiri. No sé, conigiri. Pero bueno. Ah, que le ha dado un segundo ponigiri. Y Tangut. Vale. Aquí ya no hay nada que me interese. Vamos a ver el centro. Vamos. Vamos a ver el centro. Vamos a ver el centro normal. Agua tierna. Aquí que puedo ver más. Necesito cosas. Necesito. Agua y hielo. Agua y hielo. Agua y hielo. Efectivo contra viento. Roca, planta y tal. Este podría estar bien. Grisma. Vale. El hielo es débil contra cero fuego de armas. No tengo fuego aquí. Lo que voy a hacer. Vale. Vale. Marcha. Vamos a marchar tú. Bien. Con ayuda. Entra. Entra en mi interior. nada interesante pues nada vamos a ver ahí está pues nada, podría ser correcto cualquiera de estos podría ser venga, vamos a intentarlo no se lo viene a guardar perfecto bien vamos a empezar por aquí white aquí este es el de otro entrenador y ya está, perfecto hmm que se lo ve a este este no puede por alguna razón white y este pobre vale esperemos super efectivo es de tipo hielo además me viene que coño absorber anda anda salpicar aquí aquí mira justo por uno justísimo que coño que coño es de tipo hielo no 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 que bueno así ostia 89 oh my ya vamos a ver link perfecto tengo puesto tengo puesto lo de vamos a quitarlo dentro vamos vamos poquito a poco poquito a poco no importa no importa no importa super efectivo Mucho, creo que ha congelado. No tiene más opción que quedarse ahí. Va a perder eso si lo hago bien, pero bueno. Ya está, perfecto. ¡Atrapado! Takeyoshi ha atrapado a algún spill. Tengo que puedan evolucionar por 10. Una pena que no te puedas quedar las cosas, pero bueno. Eso puede ser reclutado, no me interesa. Ninguno. ¿Continuar? Sí. Vale, pues tenemos a ese. Vale, pues las preparaciones se han cumplido. Marche. Marche. Ah, no. Ya va a pasar. Sí. Sí. Limitar Femescu. Yoshimoto Yoshihiro. Vale. Con los nombres. Sí, sí, sí. Octubre 2. Vale. Vale. ¡Marche! Bueno, los eléctricos no parece que tenga problemas. No. Aquí. Perfecto. Y tengo uno eléctrico. Vale. Entonces, ¿cómo era esto? ¿Así? Ah, así. Bater. El... Grisalia es un reino que contiene muchos Pokémon de tipo... Eh... Insectos. Los de tipo fuego, los de tipo volador y roca... Serán muy efectivos contra... En serio. Pero los de tipo planta... Y psíquico... Lo van a tener complicado. No. Vale. A ver. ¡Fuego! ¡Fuego! Migo, amigo, amigo. Fuego es bueno contra... Vale. Gracias al que me lo dice. A ver. Tengo alguno por aquí más de tipo... Este. Vale. Este. ¿Hay alguno de tipo planta que me pueda quitar? No. Pero eléctricos no hacen nada. Quiero... confirmar. Yo creo que así está más que eso. Vale. ¿Batalla? ¿No va a volver a salir lo de la chica? Sí. Juego, volador y roca. No tengo ningún equipo roca. Todos los que tengo, por supuesto. Por supuesto. Ya está. Ha aparecido en el reino de Crisaria. El reino de Crisaria. Pogmari es gloriosamente divertido. Lord Yoshimoto. ¿Alguien viene para desafiarte una batalla? No. Y Kineko no sé qué. Lord Yoshimoto. ¿Eh? ¿Qué pasa? El oponente en la batalla es Ajin. ¿Ajin? ¿Es ese que ha estado escondiendo un territorio en el norte? ¿O el otro? No importa. Mientras quieran jugar Pokimari conmigo. No me importa quién sea. Lord Yoshimoto. Lord Yoshimoto. Lord Yoshimoto. En Ajin. Al campo de batalla. Para jugar Pokimari. Que no sé qué. Pogmari. No Pogmari. 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 Te voy a mostrar lo que no sé qué. No sé cómo se juega el Pogmari. Así que me van a tener que explicar. ¿Alguno por ahí me dice cómo se juega? Si no me lo explicas. Sexto. Vale. Veinte turnos. No me importa. Sartito de Ajin. Este campo de batalla ha sido designado para que podamos disfrutar el Pokimari mientras luchamos. Vamos a empezar sin falta. Voy a atacar esta cosa. Si. Voy a atacar esta cosa. Si. Si. Ourança. Muismos. Si. ¿Que? ¿Que pueda atacar? Dejvo. Vamos aG. во empezar a Gregory. Ina hacer que rapidez ballando. Ahora慢慢. A ver que pasa si hago así. Yo te voy a atear más. Es algo así. Y a ver, me gusta, uy, que distancia en suba, y además ataque ala, oh, magnífico. Vamos a esperar, vale, es exclusivo, chicotazo venenoso, mierda, me ha envenenado, sonovavich me ha envenenado, bueno, entonces, no va a durar mucho, y no les he puesto objetos. Ah, super efectivo. Ni cago en todo, es posible que el de tipo hielo es bueno contra veneno, no, no es bueno contra veneno. Guay, creo que vamos a perder y no les he guardado la partida, eh. Debería haber entrenado más con estos pokémon. Pues nada, vamos a perder. Aguento. Aguento. Vamos a arriesgarnos Porque mucho más no nos queda Me instrajo un momento Y se te muere un Pokémon Sí Es porque no estabas tú atento Por eso es culpa tuya y por eso te voy a banear Ahora tengo a dos envenenados ¿Qué coño es el Pogmario, tío? Rangel, más Rango No sé qué es eso Rango Madre mía Qué listo Es culpa de basura por no estar presente Sí, es culpa de basura Siempre fue su culpa Au Parece que eso siempre envenena Picotazo venenoso Bueno, estoy muerto Picadura Y van dos Me quedan tres Pokémon Muy bien Más ataque Te voy a reventar, tío Mira, mira, mira Picotazo venenoso Au Y envenenado No, no está envenenado Bien, vamos a empezar por Bueno Si que le puedo poner Puedes continuar Venga, vamos a hacer esto A tu puta casa A tu puta casa Joder Vale Muérate otra vez Quiero ver Perfecto Me cago en todo Me cago en todo Este es ultra Ultra efectivo Si nosotros eran súper efectivos пу muito Como que uns Bueno Pues En el siguiente Si no me las matan Los juro a todos Con el la habilidad de Jigglypuffer obviamente hijo de pena pero mal que no, no es muy asap, pero vamos ¡Sweet Sound! Yo también espero que esto funcione un poco, porque vamos. Me va a quedar aquí tal cual. Venga, mierda, por uno. A ver, estoy, me quedo en este, me llevo esto, 150 euros, muy bien. Venga, ya no queda nada. Hacemos la pausa, y pasamos, ahí está el Equildo. Y se lleva mi oro, mi oro, mío. Bueno, ahora lo mato. Bien. Mátalo sí o sí. Por cierto, ¿qué hace Rana? No, ¿qué pasa si le doy a Memu, que es la cesta? El menú no es la cesta. Voy a poner el ventilador, que ya empieza a calentarse los pumas. Vale. A ver, Start es... Start es... Start es... Información perfecta. Es lo que quería yo ver. Rana, esto. Aumenta el ataque en proporción a la distancia en movimientos. Ah, pues no está mal. Vale. No está mal. Vale. Vamos a hacer así. Atacar a este. Vale. Y a moverte. Aquí, porque... Porque quiero el oro. Que es para algo mío. A ver, sí, sí, aquí. Jagged Edwin. Oh, devuelve. Pero hace mucho más daño de lo que yo hago. Hijo de perra. Que me revienta. Vale. Cambio de táctica. Y... Uff... Venga. Lulabi. Eso es. Duérmete. Vale. Ataca... Y mata a Ésta. si puedes, por el amor de dios no hace mucho daño, ah, venga, murió perfecto, vamos a dejar este aquí temporalmente bien, opción, que te quedes ahí vale, más velocidad, hizo llegar a un lugar donde no haya trampas bien, 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 poco a poco, poco a poco mierda, me da los dos, vamos ambos los otros, son chicos, supongo vale lo voy a poner aquí y si no me lo mata, lo remata el otro venga muerto, perfecto ¡vencimos! además, en 6 turnos los movimientos se han estrangenezado magnífico puedo reclutar a esos dos, me gusta vamos a reclutarlos oh así que, la batalla ha acabado nada, no más diversión no, el Yoshimoto, eh, debería entenderlo por perder, eh, la batalla, ya no eres el general de Crisalia huele ¡Oh! a tu puta casa ¡climit de victory! a ver veneno, este ya lo tengo, pero su strength no está mal, así que no hay uno, si, y nos vamos a meter, a ver, lucha es débil contra psíquico y volador, veneno, no, piada, si, a ver, vamos a meterlo, aquí, aquí, perfecto, si, deseo guardar, solo nos queda uno, bien, continuar, venga, ahora vuelvo a guardar, venga, si, vale, ya tengo otro territorio más, voy a delegar, y voy a guardar, venga, vamos a, ya, si no estaba, vale, es en el Lola Kill, un hombre mayor, ha pedido una audiencia con usted, a ver si adivino, docente, hola jovencuelo, hola jovencuelo, no creo que nos hayamos visto antes, he estado investigando Pokémon en Ransei por largo tiempo, pero es tiempo de que enseñe, de que piense en retirarme, antes de hacerlo, sin embargo, pienso que sería mejor compartir lo que he aprendido contigo, joven guerrero, y si hay algo que quieras preguntar, un jovencito, adelante, este viejo, este viejo, tiene todo el tiempo en sus manos, he estado dando movimiento, nada por el mundo, en serio, bueno, sigue trabajando duro, jovencuelo, que, 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 te unas bien contigo, a ver, hemos dicho que ven, voy a volver a guardar, otra vez, si, vaya, aquí, venga, guardado, guardado, fuera, mayus effort, guardado, si no, vale, pues vamos a, el titulo, si, acabo de guardar, bueno, pues vamos a ir haciendo una pausa, por aquí, y luego, y ahora volvemos y continuamos, ¿os parece bien? Venga. Pues nada, pues ahora nos vemos, hasta ahora.